Noticias de Venezuela. Enhorabuena, Karim Kahn es juramentado como nuevo fiscal de la CPI este 16 de junio. El abogado británico Karim Kahn tomó este miércoles 16 de junio el relevo de la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional CPI y se hizo cargo de una larga lista de casos heredados de su predecesora, Fatou Benzouda, inclinadas a las tensiones con países africanos o los crímenes en Afganistán y Palestina. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Me comprometo solemnemente a cumplir con mis deberes y ejercer mis poderes como fiscal de la CPI de manera honesta, fiel, imparcial y consciente, declaró Kahn al jurar su cargo en una ceremonia en la sede del tribunal para el que fue elegido el pasado 12 de febrero por un periodo de nueve años. En su primer discurso como fiscal señaló que la CPI lamentó que en pleno siglo XXI gente moderna esté cometiendo crímenes medievales, violación, esclavitud, de bajas, torturas, ataques contra la identidad, todas formas de persecuciones y destrucción de la propiedad cultural tienen lugar mientras hablamos. Además, subrayó la necesidad de dar prioridad a hacer justicia en los países de origen o en la región cerca de las víctimas, porque la CPI es un tribunal de último recurso, alejado del lugar donde se cometen los crímenes. Mencionó igualmente la falta de balance de género y representación geográfica en la oficina del fiscal, algo que consideró que debe ser tratado con urgencia, al igual que el acoso denunciado por los empleados. Junto al reto de extender la jurisdicción de la CPI, a otros estados, Cannes se enfrenta a tareas como decidir sobre el destino de varios casos bajo examen preliminar, como Bolivia y Venezuela. La administración de que debe haber admisibilidad de casos sobre Colombia, Filipinas y Guinea, o las investigaciones por los crímenes contra la Yoriyah en Yanmar, los crímenes de Darfur, Sudán, la República Centroafricana, Libia, Kenia o Mali. También debe decidir si continúa investigando posibles crímenes de guerra cometidos en territorio palestino, después de que Benzouda considerara que hay suficientes evidencias de que tanto las fuerzas israelíes como grupos armados palestinos cometieron presuntamente crímenes sobre los que la CPI tiene jurisprudencia. Señores, aquí vemos a Benzouda, que es muy sabia. Ella esperó como a retirarse, ¿verdad? Para dejarle el problema al nuevo fiscal. Ella no se quiso meter porque sabemos que son temas muy complejos, pues ahora Khan que se haga cargo del nuevo fiscal de la CPI. Asimismo, Khan hereda la polémica investigación de los crímenes de guerra cometidos en Afganistán, un asunto que provocó una fuerte disputa entre Benzouda y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al poner en el punto de mira a las tropas estadounidenses, algo que provocó sanciones para la oficina de la fiscal. Ni Estados Unidos ni Israel conocen o reconocen a dicha CPI. En sus últimas palabras, antes de que terminara su mandato, Benzouda trasladó un mensaje claro a Khan. Para ser eficaz, justa y realmente disuasoria, las actividades y decisiones de la oficina del fiscal deben basarse siempre solamente en la ley y las evidencias, sin miedos ni favoritismos. Dos palabras que Khan también usó en su discurso en el día de hoy. En sus más de 25 años de carrera, el letrado trabajó para varios tribunales internacionales, tanto como fiscal como defensor de los acusados. Fue el principal abogado de la defensa en el juicio del expresidente del Iberia, Charles Taylor, ante el Tribunal Especial para Sierra Leona y defendió a sospechosos de los crímenes en Kenia, Sudán o Libia, antes de la CPI, entre otros. Antes de trasladarse a la Haya, Khan, de 50 años, vivió desde el 2018 en Bagdad y Nueva York como jefe de UNITEC, el equipo de Naciones Unidas encargado de obtener posibles evidencias de los crímenes del Estado Islámico que puedan usar eventualmente en el juicio contra este grupo. Karim Khan debe aprovechar los esfuerzos de su predecesor para garantizar que quienes tienen la mayor responsabilidad de los delitos graves comparezcan ante la justicia independientemente de su poder o rango, subrayó hoy Liz Everson, subdirectora del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch HRW. Khan, del ser fiscal de la CPI, desde su creación en el 2002, tiene delante la tarea de acelerar las investigaciones, buscar financiación para su oficina y tratar de aumentar la legitimidad de la Corte, que ha sido muy criticada durante estos años, especialmente por varios estados africanos que consideran que solo ellos eran objeto de investigaciones mientras evitan países como Estados Unidos. Siguiendo en el mismo orden, la diputada de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Delsa Solorza, aplaudió que pese a las presuntas labores del régimen de Nicolás Maduro, la investigación sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional CPI, sigue en pie. Benzouda aclaró que a pesar de las tácticas dilatorias del abogado de la dictadura, en la investigación avanza, queda a la espera de un pronunciamiento de la sala de cuestiones previas, dijo Solorza a través de Twitter. Del mismo modo, celebró que finalmente se haya emitido un documento oficial que indique que hay mérito suficiente para abrir una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Seguimos avanzando hacia la justicia, aplaudió la parlamentaria. La señora Benzouda deja claro que a pesar de las tácticas dilatorias del abogado de la dictadura, la investigación avanza, queda a la espera de un pronunciamiento de la sala de cuestiones previas. Esto es en celebración, señores, a que muy pronto Nicolás Maduro podría ser juzgado en la CPI y su cúpula a ponerse el traje rayado o el traje naranja que tanto el pueblo desea. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.